Ilgaz sobrevivió, Omer fue arrestado. Pero la pesadilla no ha terminado, de hecho, todo apenas comienza. Seis meses después, ahora está muy cerca, hablaremos sobre desarrollos de choque y consejos sobre esto en breve. Probablemente, Omer se dará cuenta de todos sus planes mientras está en prisión, al igual que Enin, mientras que el verdadero nombre de Omer es Jakub, hay otro poder detrás de él, no sabemos quién es hasta ahora. Sin embargo, el nuevo fiscal Oskan puede ser un nombre sorpresa que nunca esperábamos. La fuga de Eyup nuevamente seguirá siendo una gran amenaza para Parla y los demás. Pero como era de esperar, nada grave le pasará a Sinar. Existe una conexión definitiva entre el nuevo fiscal Oskan y Omer, es muy probable que este fiscal Oskan también haya sido el que sacó a Eyup del interior antes. A la fiscalía de Oskan no le gustó la absolución de Ilgaz, pero esta vez se volvería hacia Feilin y se obsesionaría con su investigación. ¿Cuál es la hostilidad del fiscal de Oskan hacia Ilgaz por parte de Omer y posiblemente otro nombre detrás de ellos? No sabemos por ahora. ¿Pero esa persona tiene algo que ver con Burak? Porque como sabes, Ilgaz mató a Burak. Vayamos a las pistas de que nos estamos acercando a la historia seis meses después. El primer Eren se convirtió en el comisionado jefe. En segundo lugar, el atuendo de Ilgaz en prisión es el mismo que mostraron seis meses después. El tercero es traer el vehículo que usó Feilin cuando venía a la oficina con cuchillos ensangrentados al set del drama. Estos son probablemente los eventos críticos que tendrán lugar donde Feilin e Ilgaz tomaron unas vacaciones cortas. Como saben, Ilgaz dijo que compráramos un boleto, vámonos de aquí por un tiempo y compré un boleto de avión a Feilin. Pero probablemente Ilgaz no muera, es un juego o un sueño. Porque si esta serie ha sido aprobada para la temporada 3, ¿habrá alguna película sin el papel principal? Esto es ilógico. ¿Ustedes qué piensan? Esperando por tus comentarios. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós. Adiós.